El presidente Donald Trump anunció su decisión de que Estados Unidos abandone el Acuerdo de Cambio Climático de París, negociado por la administración de Barack Obama, cumpliendo así una promesa de campaña que tendrá repercusiones a nivel global. Anunció el mandatario ante un entusiasta grupo de funcionarios reunidos en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.